El trabajo que venimos haciendo ha dado muy buen resultado. Hemos conseguido 9.000 millones más de euros para ayudar a nuestro país, a los trabajadores y las trabajadoras. Importantísimas medidas que es para lo que estamos en el gobierno. Se va a incrementar el ingreso mínimo vital, las pensiones no contributivas de viudedad por incapacidades. Se van a reducir los abonos transporte y quizás la medida más importante va a ser la aprobación de ese bono de ayuda directa a todas las personas que lo están pasando peor a consecuencia de la crisis económica desatada por la guerra de Ucrania. Van a ser 200 euros todos los meses a todas aquellas personas que el año 2021 ingresaron menos de 14.000 euros al año. Y además la buena noticia de que se va a comenzar la tramitación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley para crear el impuesto por las exorbitantes, exagerados beneficios que están obteniendo las compañías eléctricas. Esa es nuestra tarea en el gobierno de España y por eso es imprescindible acabar con esta guerra y por eso facilitamos, felicitamos y empujamos todo tipo de iniciativas para acabar lo más pronto posible con esta guerra. Muchas gracias.